Ford piensa añadir emoción a la final de la UEFA Champions League abriendo la reserva online de las primeras 500 unidades del nuevo Mustang solo durante el partido desde las 20.45 horas hasta el pitido final y después del pitido final habrá que esperar hasta el nuevo año que será cuando esté disponible por primera vez en 50 años en Europa este histórico coche deportivo. Los usuarios pueden registrarse para reservar online una de las 500 unidades en www.ford.com simplemente dejando su nombre, correo electrónico y teléfono.